¡Reacción, reacción, reacción, reacción! 8.27 minutos, regresamos con calma, pueblo. Yo quería, Verónica Gómez... No, ya va, un momento. Un momento que acabo de tener una reacción descontrolada ante la mentira, Manuel. Entonces, ten la reacción y vamos a controlarla con música. Ya tú vas a ver. No, pero escúchame. En El Nacional dice, el gobierno desmontó los dos puentes de guerra que conectan la autopista Francisco Fajardo con las Mercedes y Bello Montes sin avisar a los usuarios. Pero eso es prensa fascista. Silencio. Ok. Entonces, veo yo en BTV en este momento que dice fascistas, opositores fascistas, desmontan puentes. Chicos, ¿cómo uno va a desmontar un puente? ¿Qué quieres que te diga? Uno tiene la maquinaria para desmontar un puente. ¿Qué quieres que te diga? Es que no se puede mentir de esa manera. Verónica, supuestamente... No te rías. Según el gobierno, ¿recuerdas en esos puentes que atravesaron unos containers? Claro, y eso fue el gobierno. Pero la noticia era que lo habían puesto ahí, los opositores fascistas, y que ellos, como unas grúas, lo quitaron para que liberara el tránsito. ¿Tú no leíste eso? No, vale. Bueno, pero eso está... Pero chica, pero eso es de toda la vida, de toda la vida. Ellos hacen cosas... De toda la vida, como los papás de Margarita, que son de toda la vida. Verónica, eso es de toda la vida, que le echan la culpa a la oposición. Eso es millonario de toda la vida. O sea, ellos, mira, el oficialismo toma de pico en la jarra, en la nevera, de pico, y dice, oye, vale, la oposición tomando de pico asquerosa, me dejaron eso en salida. Pero yo leí un chiste, Manuel, sobre los containers, que ha sido un tuitero, que no me acuerdo quién era, que decía que, ¡contener! Les dije, ¡contener! No, ¡contener! Bien simpático, por la equivocación lingüística, ¿verdad? Claro, era contener, no container. Yo lo que te iba a pedir, Verónica, es que quería escuchar un poco más del presidente y su tonada. Por favor, hermano, sí. De Chip Corea del Norte, por favor. Vamos a poner un poco, un poco más. El presidente inspirado. Qué manotas, ¿vale? Qué manotas tan sutiles. Mira cómo le hace el amor al piano. ¡Guau! Escucha, perdón, no veas. Estoy, estoy estremecida. ¿Estáis estremecidas? Sí, pon pausa, por favor. Vamos ahora, si ustedes, ustedes han escuchado la frase, el dúo de la historia. ¿Quiénes son el dúo de la historia? Wisin y Yandel. Le vamos a presentar, porque ellos ya nos separaron, como Chino y Nacho. Vamos a presentarles al nuevo dúo de la historia. Vamos a hacer un dúo de piano entre el presidente de la República y el chelo de Tibisay Lucena, que realmente son el dúo de la historia en Venezuela. Porque entre los dos, mira, en 48 horas lograron que ya la constituyente vaya. ¿Cuál es el violín de este muchachito? ¿Qué viste? Todo el rollo. Que no se lo había dado el médico, porque esa foto era vieja. Y quien se lo terminó dando ayer es un niño. O sea, ni Oscarcito, ni Melvin Mora. No, pero él quiere hacer un concierto, ¿verdad? Claro, para donar violines a los niños. Para donar todos los violines que le han regalado. Oye, alguien que le donó un celular, porque le robaron el celular también ese día. Sí, dale, que sea un bichito de eso, ¿cómo se llama? El verga. No, Manuel, el agentario. No, el vergatario se puede decir, es una marca de teléfono que creó el gobierno. Es verdad. Yo tuve un vergatario, quiero que lo sepas. O sea, que si el gobierno creó un teléfono que se llama el nuevo cu... Pelú, yo podría decir que, oye, chico, ando con mi nuevo cu... Pelú. Manuel, yo tuve un vergatario. ¿En serio? Y los wallpapers... ¿Qué tan chavito te sentías? No, demasiado, porque los wallpapers del celular, o sea, el fondo de pantalla que tiene. Tiene Chávez, tenía Simón Bolívar, Ali Primera. Era una maravilla. Maduro no agarró, Maduro no comió en la buena época. No. Maduro no agarró en la buena época. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¿No viste ese video? Bueno. Búsquenlo. Tenemos ahí... Por favor. Vamos, por favor, a escuchar. Un dúo, un verdadero dúo de la historia. Nicolás Maduro y el chelo de Tibisay Lucena. Manos, pana, que han sido benditas. Equilibren los sonidos, por favor. Bueno. ¡Wow! Bendecidas por el Señor. Esto es lo que llama uno la música de la democracia. Están casi haciendo el amor con la música. Casi haciendo el amor. ¿Dónde? ¿Ya está el chelo ahí? Sí, ya escucho. Estoy sorda como Maduro. Ay, ahí está. Ahora sí lo escucho. Por favor, vamos a agregarle la voz de Elías Agua en la inauguración aquella del partido de fútbol. Entonces tenemos al trío de la historia. Es el chelo de Tibisay Lucena, el piano de Nicolás Maduro y Elías Agua con esa alocución tan magnífica. Lo que llaman... Bueno, la pieza se llama Alicorados en Do Menor. El ron mayor. El ron mayor. Compatriotas latinoamericanos, caribeños y al pueblo de Barquez y Pumiento. Ahí están los tres. Repite esa parte. Un saludo... ...niños y al pueblo de Barquez y Pumiento. Un saludo antiguo y barbúa, Argentina armado. Esto es... Esto es la revolución bolivariana del siglo XXI. Es esto. Ustedes entienden el concepto. Es esto. Raro. Raro, confuso, disonante, desafinado. Muy como aturde. Ajá. Desordenado. Vamos ahora con el Dicom 10. Después el Dicom 12. Ahora quiero el Dicom 8. Ransamora 2. Vamos al Ransamora 4. Vamos al Ransamora 5. Guerra económica. Oye, magnífica esta interpretación. Hay una parte donde el presidente siente más pasión y le va dando las teclas. Oye, sí. Esa parte. Mira esta parte. Y dice, ahí sigue. Ahí está, agua. Quizás para alguien esto sea arte, Manuel. Sí, es arte. Abstracta. Hogares vivos. ¿Estamos bien? Bueno, estoy... Siempre tan corporativa. Listo, eliminemos esto. 8.33 minutos. Escuchamos algo de música mega. El regreso más de Calma Pueblo. El regreso es una locura.